Bueno, gracias a todos los medios de prensa por estar presente aquí en el local y bueno, una vez más, festejando aquí en el local partidario un nuevo triunfo de Unión por Córdoba en Las Varillas Así que, realmente muy contentos porque, si recordamos que habíamos ganado Bueno, quiero agradecer primero a la ciudadanía de Las Varillas por el comportamiento ejemplar Se ha subido el porcentaje con relación a las PASO, fue un comportamiento ejemplar y una fiesta de la democracia, lo que se ha vivido en el día de hoy Quiero felicitar a todo el grupo de gente que nos ha apoyado en esta elección porque realmente ha sido mucha la gente que ha trabajado y ha colaborado en los distintos colegios en las distintas funciones para llevar adelante este proceso electoral que nos lleva a tener un mismo resultado que tuvimos en las PASO alrededor de los 5.000 votos, que es muy importante No se olviden que nuestra fuerza política llegó a la intendencia con mucho menos de 4.000 votos y estar hoy, a dos años de la elección, con 5.000 votos significa que hay más de 1.000 personas que han apoyado a este proyecto Y estamos seguros que en 2019 vamos a tener 1.000 personas más o más apoyando O sea que, se los decía, se los decía la vez pasada a todo el grupo de gente que aquí nos acompaña No hay 2.019 sin 2.017 Y hoy les puedo decir, ya está asegurado el 2.019 El 2.019, con un porcordo, vuelve a ganar la barriga ¿Está dentro de los cercanos esta votación? Sí, sí, 4.976 es lo que está marcando la suma de las mesas Similar a lo que habíamos sacado en la elección anterior, medio punto menos Y bueno, tenemos también lo que han sacado las otras fuerzas políticas que bueno, también en algunos casos han subido producto de que han tenido internas y también ha concurrido más gente a votar y han ocurrido algunas cuestiones de gente que no ha clasificado en elecciones anteriores pero estamos por encima de los 6 puntos con respecto a la fuerza que ha salido segundo en la elección que la fuerza cambia en este momento Sí, yo la verdad que estoy convencido que es la elección que aspirábamos Habida cuenta que en el país se ha pintado de amarillo y las varillas no se ha podido pintar de amarillo Las varillas sigue siendo de Unión por Córdoba O sea que por eso es muy importante el trabajo de la gente aquí Gracias, gracias a todos por el trabajo que han hecho Sí, estamos acá, la verdad que hemos armado un centro de cómputo de todos los pretendidos de San Justo aquí en la ciudad de Las Varillas La verdad que en primer lugar felicitar a Daniel, a todo el grupo de trabajo a todo el equipo de Unión por Las Varillas y de Unión por Córdoba que han llevado adelante esta elección aquí en la ciudad Felicitarlo y también profundamente un gran agradecimiento a toda la ciudadanía de Las Varillas que sigue confiando en nuestra fuerza de gobierno, que sigue confiando en nosotros Nosotros humildemente le pedimos el voto a los varillenses hace días con Daniel caminando cada uno de los rincones de la ciudad y hoy vemos que ese acompañamiento que solicitamos se vio reflejado en las urnas y yo antes de avanzar con los datos departamentales sumarme a lo que decía Daniel y agradecerle profundamente a la ciudadanía de Las Varillas que siga confiando en nosotros Esta no ha sido una elección fácil pero sin duda que se ha podido ver y se ve reflejado el liderazgo que tiene este grupo político en la ciudad y que lo viene marcado desde hace más de dos años cuando ganamos la elección, allá la elección local y ustedes ven como se va incrementando el caudal electoral que vamos sumando elección tras elección Así que la verdad que estamos muy felices y también un saludo muy importante a toda la gente que no confía en nosotros en esta oportunidad pero que estamos seguros que votaron por una cuestión distinta que tiene que ver con más la nacionalización de la elección y sabemos que mucha de esa gente que nos acompañó en esta oportunidad si va a acompañar a esta fuerza política en el 2019 de cara a las elecciones locales Bueno, nosotros podemos decir de que Unión por Córdoba sigue manteniendo el liderazgo en el departamento de San Justo nosotros hemos vuelto a ganar el departamento de San Justo con resultados importantes aquí en nuestra ciudad de Las Varillas junto con San Francisco son los dos resultados y junto con la ciudad de Brinkman son los tres resultados más importantes que hemos obtenido a nivel departamental después en el sur del departamento de San Justo se han ganado la mayoría de las localidades El Arañado, Villa San Esteban, Alicia, El Fortín, Las Varas Las Pure, Quebracho de Rado Colonia San Bartolomé Tránsito, La Francia El Tío, Devoto, Colonia Marina Freire, Porteña, Brinkman La Paquita, Alto de Chipión Miramar Colonia Viña Disculpen, Sever La Francia Estas son las localidades que yo ya tengo los resultados en los cuales Unión por Córdoba ha obtenido triunfo sabemos que no hemos tenido la misma suerte en la ciudad de Arroyito en la ciudad de Morteros pero sin embargo el resultado electoral que hemos obtenido en el resto de la localidad del departamento de San Justo nos permite decir con tranquilidad en este momento de que Unión por Córdoba ha vuelto a aportar un gran caudal electoral a la masa de la provincia de Córdoba a partir de los votos que ha aportado el departamento de San Justo en su conjunto que lo convierte sin duda en el departamento de mayor la mejor expresión electoral que tiene Unión por Córdoba en la provincia muy bien ahí estaba la compañía de la Prensa con los números locales y con los números de legisladores en materia de la reformación de votos teniendo en cuenta que el lugar es tan importante como Lo Cuarto te pongo se complica tanto como lo mismo en Villa María sin embargo a pesar de esta ola de cambio el cambio no llega a San Justo y no llega tampoco a la ciudad de Marilla el cambio somos nosotros en San Justo la gente sepa estamos en la ciudad la verdad que acá esta es gente de trabajo gente de fe de progreso en la cual nosotros estamos muy compenetrados con lo que pasa en la ciudad con Daniel lo decíamos allá en el 2015 que ante todos ante todo íbamos a tener el grabado de fuego la camiseta de la ciudad de las varillas y ese es nuestro objetivo de que las varillas estén cada día un poco mejor y por eso vamos a trabajar incansablemente y vamos a aportar todo el granito de arena que sea necesario para que el departamento de San Justo y la provincia de Córdoba esté mejor también a partir de todas las acciones que hemos realizado este es un trabajo conjunto de un montón de dirigentes acá hay intendentes y dirigentes políticos que trabajan de forma de forma conjunta pensando en resolver los problemas de los ciudadanos y eso es lo que lo que se gestiona y lo que lo que hemos podido obtener del resultado de los últimos resultados electorales que hemos tenido aquí en la ciudad y también en el departamento de San Justo yo la verdad que hablar de proyecciones a futuro cuando la verdad no ha sido un buen día para nosotros en la provincia en nuestra fuerza política si tenemos la la fortaleza de decir de que cumplimos con nuestro objetivo que era aportar la mayor cantidad de votos posibles para que nuestra fuerza política siga siendo una alternativa y esta es una elección de medio término en la cual Unión por Córdoba ustedes saben que tiene un comportamiento pero luego a la hora de la elección del cargo ejecutivo tiene otro comportamiento aquí yo creo que en nuestra ciudad y en el departamento de San Justo se ha apoyado una forma de gobierno provincial que tiene que ver con que aquí hubo una provincialización en la localización de la elección donde el gobierno nacional no pudo no pudo no pudo intrometerse en lo que es en la grieta profunda que plantearon en toda la campaña electoral entre lo viejo lo nuevo lo pasado lo malo lo bueno en este sentido aquí se trabajó y la gente sabe que somos gente de trabajo de que tenemos un compromiso muy fuerte con cada uno de nuestros con cada uno de nuestros vecinos y nosotros logramos esterilizar eso y la gente votó y acompañó ese espíritu así que estamos muy felices por la elección de aquí del departamento de San Justo también de nuestra ciudad de Las Varillas pero conforme con con el resultado de hecho y sabiendo que el 2019 falta un montón de tiempo que esto marca un hito para lo local y lo departamental pero que para la elección provincial también van a ser otras cosas las que van a estar en juego y creo que la ciudadanía de Córdoba va a seguir acompañando este espacio político para el intendente he visto caras que se han acercado nuevamente al espacio político en los últimos tiempos hablar del movimiento Evita hablar de gente que inclusive estoy viendo esta misma noche aquí ese es el trabajo político que se está realizando y sumando sí agradezco a todos los compañeros que en la elección pasada fuimos divididos tres, cuatro fuerzas prácticamente y bueno estamos trabajando para consolidar un solo proyecto de cara al futuro y ya hay mucha gente que ha colaborado que en la elección pasada no nos habían apoyado producto de esa división que tuvo el justicialismo en ese momento y que hoy se han sumado a esta fuerza que excede el ámbito del movimiento justicialista porque esto es un movimiento que nació como unión por las varillas y vaya si lo es ¿no? nosotros a la fe y al progreso que era lo que caracterizaba a la varilla a partir del año pasado le hemos sumado una unión la unión que tiene que ver con el trabajo en conjunto con la cooperativa energía eléctrica con el CESIP y con todas las fuerzas viva de la ciudad centro europecuario o sea que realmente las varillas viven un clima de paz de unión como hacía años no se vivía la gente valora y mucho eso y por eso este aporte que hemos tenido en una elección como dice Manuel que se trató de nacionalizar se trató de trabajar de distintas formas y para que haya una ola amarilla como le llaman acá no se pudo llegar ¿por qué no se pudo llegar? porque hay un trabajo de mucha gente para que este proyecto que hemos encaminado hace dos años tenga continuidad y siga por muchos años más así que nuevamente gracias infinitas gracias totales como decía un gran amigo a toda la gente porque confiar confiaron en este proyecto confiaron en nuestra gente y nosotros le estamos devolviendo en parte toda esa confianza que ellos depositaron así que seguir trabajando para que las varillas sigan siendo lo que es hoy y podamos tener por muchos años más estos gobiernos de transformación que la gente valora y que han llegado para quedarse en la ciudad ¡G제가! ¡Gracias! 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 Gracias.